¡Pwing, pwing! ¡Hoo, ho, ho! ¡Chingus! ¡Hola otra vez! Yo soy Yami. Yo soy Taizu. Y bienvenidos un día más al canal de Chocopay. Hoy os traemos un nuevo vídeo aquí de nuestra Christmas Choco Week. Y nada, pues... ¿de qué va este vídeo? Esta vez sí que tiene relación con el Christmas. Igual que las galletas, que también tenía relación con Christmas, este también. ¿Y qué es este vídeo? Pues este vídeo es un top de nuestras canciones favoritas de Navidad, hechas por grupos de K-Pop. Grupos o artistas de K-Pop. Como sabréis, cada año en fechas de Navidad los grupos empiezan a sacar canciones temáticas navideñas o envíes, aunque la canción no tenga nada que ver, pero la envíen navideño. Y pues nosotras hemos cogido y hemos hecho un top de las que más nos gustan, de canciones de Navidad. Sí. Hemos hecho un top 10, que en realidad no tiene ningún orden. Hemos puesto 10 canciones porque sí, la única que sí que es la top 1 porque es mi favorita de Navidad. Es que es la mejor canción. Entonces, pues la número 1 sí que estaba número 1 fija. Y el resto, pues... Sí, hemos hecho así. Así que vamos a empezar. En el número 10 hemos puesto una canción de un grupo que nos gusta muy y mucho, y lo sabéis, que tiene, pues diríamos que los mejores pocas del K-Pop. Es una canción de B2B del 2014 que se llama The Winter's Tale, que tiene un envío así muy navideño, muy cuqui, en los que ellos salen haciendo un poco el tonto, como intentando animar a la chica. Porque la canción en sí habla de una ruptura y de que ya no están juntos, pero que él la quiere ver sonreír y esas cosas. Y entonces, pues en la Navidad como que esas cosas afectan más, cuando has roto con tu pareja y tal y llega la Navidad. Y más en Corea, que es una fecha de pareja. Sí. O sea, la Navidad es amor. Es amor y parejas y eso. Entonces, pues, el envío, la canción en sí es triste, porque habla de una ruptura y de cómo lo tiene que superar la chica, pero es que son B2B. Entonces es muy gracioso el envío y sale de ellos haciendo un poco el tonto y eso. Entonces, pues, la hemos puesto. En el número 9 hemos puesto una canción de Gatsheven que salió en el 2015 que se llama Confession Song, que en el envío están así, van a un colegio y empiezan como a llamar a chicas y van viniendo los chicos a confesarse. Claro, se llama Confession Song porque es una canción para confesarse, pero es en plan rollo navideño porque atrás tienen los árboles y ellos van con cosas en la cabeza, en plan buenos terrenos, van a Papá Noel y eso. Y Gatsheven también tenía que estar, son muy cookies. Sí. En el número 8 tenemos una canción de una compañía que creo que es la compañía que más canciones de Navidad saca desde toda la vida, ¿vale? Que es un grupo de SM y es de la subunidad de Girl Generation, Tetiso, Tetiso, Tetiseo, Tetiseo, que se llama Dear Santa. Y esta canción a mí me hace mucha gracia porque cuando empieza la canción es como muy suave, muy bonita, muy cookie, muy... Y luego se anima y empieza como más animada y tendrá ganas hasta de bailarla. Entonces me hace mucha gracia. Y está Tiffany. Esta canción es muy famosa. Sí. Y está en un puesto bajo en el texto, pero ya sabéis que es sin orden alguno aleatorio totalmente. ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! Bueno, en el número 7, como no podía faltar, tenía que estar un grupo así que es que te engancha a la vida y todo. Y pues bueno, hemos puesto Alas Twice U con Merry and Happy, que sacaron el envío el año pasado en el prepackage este o raro que hicieron, en el álbum especial que hicieron de Navidad, donde estaba Haseika, 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 esa que fue la canción más maravillosa. Y luego sacaron el envío de Merry and Happy. Y es muy cookie porque están ahí todas haciendo pastelitos, están montando el árbol, somos Taisu y yo haciendo galletas. Y son muy cookies. En el número 6 pues tenemos otra vez a alguien de SEM, que es Tejon con This Christmas, que es una canción que es súper súper bonita y que va dedicada a su padre. Bueno, en general va dedicada a los padres y a la familia en general. Y en el envío pues se le ve a ella como de pequeña, está con su padre muy mucho, que va creciendo y va como alejándose hasta que al final como que le tiene un poco de tiria porque el padre siempre... ¿Sabéis cuándo crecemos? Que nuestros padres son unos pesados, que no nos dejan tranquilos y eso. Y entonces al final ella como que se reencuentra con su padre y su padre pues está súper feliz de verle y ella se alegra de verle porque son las fechas de Navidad, que es cuando echas de menos a tu familia y tal. Y entonces Tejon siempre ha estado muy agradecida a sus padres y les ha ayudado mucho a ellos y le promocionan un montón la tienda que tienen y eso. De gafas. Y es como que la canción se la dedicó a ellos y en general pues eso, a los padres y a las familias que cuando estamos lejos pues le echamos de menos y esas cosas de Navidad. Es un vuelve a casa, vuelve por Navidad. Pero coreano. Sí. Bueno, en el número 5 tenemos una canción que bueno, no tiene envío, o sea, esta es... la hemos puesto porque... Porque no les gusta. Sí. Y hemos escogido, pues bueno, no sé si llamarlo cover, es si la cover o la versión... Versión coreana. Sí, versión coreana de Jungkook, bueno, Jungkook y Jimin de BTS con Mistletoe. Que es la canción que hizo Justin Bieber pero ellos como que la... pusieron la letra en coreano y todo, pero la base sigue siendo la misma. Entonces no sé si considerarlo cover o no, no sé. Bueno, una de las interpretaciones. Da igual. Que nos gusta mucho. No tienen beat pero es muy bonita y además, pues claro, canta Jimin y todo eso y Kuki y pues es muy maravillosa. Sí, a mí me gusta mucho. En el número 4 volvemos a tener a un SEM. Es que SEM no para de sacar cosas. O sea, SEM es... cada año tiene que sacar mínimo dos canciones de Navidad, o sea... Cada grupo tiene que sacar canciones. Sí, más o menos, pues ahí anda. Entonces, esta es del año pasado y es de los Dreamies, de NCT Dream, que se llama Joy. Es una canción muy animada y muy guay y que salen ellos siendo niños porque son lo que son, niños, y haciendo el tonto. Y es muy gracioso y yo le vi el MV y dije, ¡qué bonitos son! Y mira que ya sabéis que de NCT Dream... me ha costado, ¿eh? Me ha costado lo mío. Y la auripos no, así que... Bueno, pero... Es un popurrí de todos los pillancicos del mundo. Sí, hacen una mezcla un poco rara y... Y hacen el tonto. Que básicamente... Bueno, y entrando ya en el top 3, en el tercer lugar hemos puesto una canción que hicieron... Huy y Gino de Pentágono en el United Cube Project Part 2, según pone en la descripción. Que no sabemos exactamente de dónde proviene. Y bueno, la canción se llama Happy Wintersong, o sea, no es un MV en plan MV de Navidad, sino que son ellos cantándola en plan acústico y eso. Lo que pasa que no sabemos si es cover o no es cover. Creo que no es cover. En teoría pensamos que no. Canción, canción. Pero bueno, como la canta Huy y la canta Gino y son dos pedazos de voces y la canción es muy soft y muy... Puedes no comerte la camiseta si tienes hambre, pues vamos. Bueno, y como la cantan Gino y Huy, que son como las dos voces así más potentes favoritas de Pentágono y tal. Si estuviera Gino y ya, pues nos morimos todos. Y pues entonces la hemos elegido. En el número 2, ¿quién creéis que va a estar que no ha salido todavía y tiene que salir porque somos nosotras? Pues Monsta. Aquí. Es Kihyeon Papá Noel. Y aquí hay otra foto de Monsta Family. Pues eso. Teníamos que poner a Monsta. Y el año pasado nos trajeron una canción que se llama Lonely Christmas. Que es muy bonita. Y también nos representa porque estamos Lonely en Christmas. Sí, es cierto. Y es una canción que aunque es triste la canción porque habla de estar solo en Navidad y eso, tiene una base que te hace como... Sí, ¿sabes? Entonces como que te dan ganas de bailar o de moverte y el envío, pues bueno, es un envío en Monsta. Un clip especial de estos. Un clip especial de Monsta. En el que se ven ellos pues grabando la canción. Y claro, pues escuchas la canción y los ves a ellos ahí y pues no te sientes tan Lonely. Bueno, sí. Porque como estoy viviendo una relación de desamor con Kihyeon, pues sí. Y además sale muy guapo cuando tenía el pelo así gris y llevaba un suéter negro. Y bueno, ya en el top 1 que en esta sí que concediríamos todo el mundo en que debería estar la 1 porque es una de las mejores canciones. Ya de Navidad, no solo de Navidad, sino de... es que es muy buena. De todo el mundo, mundial. Y este es un grupo que creo que es el que tiene el récord de canciones de Navidad. Sí. Porque es de una compañía que tiene el récord de canciones de Navidad. Porque acabamos con SM, con EXO y con... Y Miracle in December. Que es una canción preciosa, maravillosa, súper bonita, con unos vocals ahí maravillosos. Sí, la vocal line de Beck, Chen y Dio, o sea... Es que es una de las mejores canciones que sacaron. También podríamos haber puesto Sing For You porque también fue muy muy buena. Pero así como top, top, top Miracle in December es la mejor canción. Sí. O sea, la base, todo el MV y es la OT12 encima, o sea... Sí, en el MV están todos, todos, todos salen. En fin, ese es nuestro número 1. ¡Suscríbete al canal! Bueno, que podríamos hacer mención especial a las que han ido saliendo este año, ¿no? Porque todas han sacado otra canción de Navidad. Luego Starship ha sacado también la canción de Starship Family. Que prácticamente el MV es de Kihun. O sea, es puro MV de Kihun. La canción es maravillosa. El estribillo es magnífico. ¿Por qué? Pues porque lo canta Kihun. La parte de Xiongnu al final también es maravillosa. Luego Fantasio ha sacado otra canción también, ¿vale? En la que sale Hello Venus, Wikimikin y Astro. Que por lo menos han podido sacar algo. Y con todo el problema que está teniendo Fantasio, ya es bastante que hayan sacado una canción de Navidad. Sí. Y eso. Entonces, realmente hay muchísimas canciones de Navidad, sinceramente. O sea, mientras estaba buscando a ver cuáles podíamos poner. Hay muchas. Sí. Y tenéis que escucharlas porque estamos en Navidad y hay que tener un poco de espíritu navideño. Nosotros no tenemos mucho, pero algo hay que tener. Hasta aquí el vídeo. No sabemos cuándo se va a subir, pero seguramente mañana tengáis otro. Debería tener otro. Sí, porque sabemos cuál va a ser el último y no es este. O sea, aquí. Exacto. Así que nos vemos mañana en el siguiente vídeo a las 7, como hasta ahora. Que si os ha gustado, dadle like, suscribiros si no lo habéis hecho y dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. Si tenéis alguna sugerencia de alguna otra canción que no hemos mencionado y que creéis importante mencionar, pues no os lo dejáis. Pues no os lo dejáis. Porque claro, obviamente no podíamos meter a todas las canciones navideñas, ni las conocemos todas seguramente. Entonces, pues eso. Si queréis, en los comentarios, ti, 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 nos dejáis lo que sea. Y nada, pues lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Chao, pues caos! ¡Shh! ¡Gracias!